Tu idea es ver un partido de básquet en Estados Unidos Quédate porque este vídeo es para ti Huelga Palcos de delante del todo, ¿vale? 947, 714 dólares Quédate en este vídeo si quieres aprender a cómo escoger tu entrada ¿Dónde está el dedo? Sin esto no podríamos empezar ¡Uepa! ¡Que no estoy solo! ¿Qué pasa, gente? ¿Qué me pasa, mi gente? Si estás viendo este vídeo es porque quieres un dedo como este No, vamos en serio Vamos a hacer un vídeo dando nuestra experiencia A cómo es un partido de básquet en Estados Unidos En este caso los Knits Fuimos a Brooklyn a ver el partido Vamos a dar nuestra opinión Vamos a hablar de dinero, de precios Primero de todo, nosotros estábamos en New York Para ir al estadio en Brooklyn Cogemos el metro que traspasa todo el puente de Brooklyn Hicimos unas fotos con el puente de Manhattan Que estuvimos por esa zona Bastante bonito porque, bueno, anocheció allí Está increíble cuando ves los edificios iluminados Estuvimos haciendo fotos y estuvimos haciendo algún vídeo El estadio que estuvimos es el Barclay Center Hicimos un montón de cola antes de entrar al estadio Cuando entramos, bueno, lo típico Tienes que pasar escáner Tenemos que pasar control Dejar nuestras pertenencias en una cinta Y bueno, ya llevaba la cámara La que me está grabando ahora mismo Me la retuvieron Hicieron firmar unos papeles Entregamos la cámara, nos dieron un papel Bastante triste porque, bueno, es una cámara Que llevaba un zoom, el 105 Y quería hacer imágenes Quería hacer planos de dentro del estadio De cómo jugaban Esta óptica me la he llevado a veces a Barcelona Al Camp Nou, al estadio del Barça Y he grabado imágenes de los jugadores Con un 105 Es una distancia focal que para estos eventos Funciona muy bien Y es un objetivo pequeño Pero no me lo dejaron entrar Bastante triste, ¿no? Porque son imágenes que ahora podríamos ver Que por derechos de autor en todos estos sitios Pues no se puede Estuvimos hasta la planta de nuestros asientos, ¿vale? Que creo que es la tercera planta o así Y nos sentamos Y allí había un espectáculo que... Yo nunca he visto un partido de básquet profesional en mi vida Estela tampoco, ¿no? No Entramos en el estadio y flipas Yo he estado en estadios de fútbol Pero nunca he visto un partido de básquet en sí Los espectáculos que se hacen en tren medias Con las chicas bailando allí Con las televisiones arriba que lo ves Es muy bonito Es algo que no estábamos acostumbrados a ver Y a mí me sorprendió Las animadoras es el típico que tiran las camisetas Regalan también aplaudidores así Sí, los típicos globos esos que se hinchan Compramos ahí estos guantes Dato curioso es que es de la NBA del 2021 Así que los deben reutilizar Porque dudo que no mucha gente compre estos guantes Y este guante es Made in Canadá Por aquí podéis ver que es bastante simple Es como una goma espuma La experiencia de allí es impresionante Hay muchos reporteros Veis abajo un montón de cámaras Por casualidad de la vida Vimos dos jugadores de fútbol Uno es el Mbappé Creo que todo el mundo sabe quién es Le dio la camiseta, ¿no? Le dio la camiseta a él Como un honor, un triunfo Porque ganaron Todas las imágenes con Zoom que estaréis viendo Las grabé con un teléfono móvil Que, bueno, de la hermana de Estela Que gracias a ese móvil Pues pude tirar un par de recursos más Y así los podéis disfrutar Porque también grabé algunas cinemáticas De cómo es allí un partido de básquet Estela, Estela, Estela ¡Oh, me encanta! ¡Oh, me encanta! ¡No, me encanta! ¡Oh, me encanta! ¡Puedo ser! ¡No, me encanta! ¡Gracias! El partido de básquet para mí fue una pasada Se basa en cuatro partes muy intensas No se te hace pesado Al contrario, pasa muy deprisa Es muy intenso la gente Pero al final, yo eso también lo he vivido a Estela Porque no le gusta mucho el fútbol Pero yo eso lo he vivido en estadio de fútbol También, esa intensidad Si eres un aficionado del básquet Estás viendo este vídeo para ver cómo ir Que verás, no te va a sorprender tanto Pero claro, estamos hablando de dos personas Que es la primera vez que van Recomendado ir Recomendadísimo, porque a Estela no le gusta Yo sí he jugado a básquet, por ejemplo Pero lociones básicas Mola muchísimo Ves los palcos que sales Y ves todo el escenario, toda la gente Cómo animan Juey, qué guay Qué emoción, ¿sabes? Ahora que hemos hablado de la experiencia De cómo fue nuestra sensación ahí en el estadio También, bueno, falta mencionar Que cenamos allí Un hot dog, tal Vamos a hablar, en principio De cómo ahorrar más dinero Y vivir esta misma experiencia de la que hablamos Y después cogeremos el ordenador Y vamos a ver cómo sacar unas entradas Y Estela, sobre todo, os va a hablar bastante De este tema, que os puede ayudar Primero de todo, ¿por qué fuimos Al estadio de Brooklyn y no al de Nueva York? Mucha gente se preguntará, ¿no? Estando en Nueva York, ¿por qué uno y no el otro? Vale, el estadio es exactamente lo mismo Así como en estadios de fútbol Hay bastante diferencia Entre uno y otro Aquí es bastante igual Estar en Nueva York, ¿vale? Cuestar más del doble Las entradas El mismo partido El mismo sistema Vale más del doble Estar donde nosotros estuvimos Y eso Sí, o sea, el número de fila El número de asiento Estamos hablando de 200 euros, ¿no? A lo mejor 30 Por ahí, sí O sea, de 30 euros que pagamos Cada uno por estar Por tener un sillón, un asiento A 200 euros O sea, hay que reflexionar Y hay que pensar Si os hace mucha ilusión Estar en el propio Nueva York Y yo creo que no vale la pena Porque ese dinero Que ahorráis Se puede invertir Para ver otras cosas Como los miradores Sí Que os dejaremos un vídeo Por aquí arriba También aquí en la descripción Hablando de los cuatro mejores miradores Podéis ahorrar el dinero Y ver esos miradores Y también ver el partido De básquet Si queréis ver el estadio, ¿vale? Sin ir a un partido Haces como un pequeño tour Tema de CityPass Si alguien no sabe lo que es CityPass es una tarjeta de descuento Que está en muchos países Tengo un vídeo también exclusivo En el canal Hablando de la CityPass Un blog Y os la dejaré también por aquí Y que sepáis que es una tarjeta Que también en Europa Está en muchos países Para coger las entradas Para un partido de básquet O lo que queráis Cogerlo con alteración Porque se agotan enseguida Y ahora sí Vamos a enseñar Cómo comprar las entradas ¿Te acuerdas? Nosotros cogimos en esta empresa Para coger las entradas La vimos más barata La vimos más fiable Aquí os aparecerán muchas cosas ¿Vale? Veis los precios y todo Nosotros aquí pusimos NBA Y ya sale aquí NBA Entramos en la página web Que pone Entradas de baloncesto NBA Vemos un montón de precios Lo que hacemos es Ver el que tú quieres ver Aquí está El Madre Vision Square Garden Bueno, en este caso Vemos distintos precios Por ejemplo Aquí tenemos uno de 28 Estamos hablando también De vivir una experiencia No hace falta irse a lo más caro Cogeríamos el de 28 Porque al final No vas a ver un partido Como un aficionado Si no vas a vivir una experiencia En un sitio de viaje No hace falta irse a lo más top Aquí tenemos esa selección Ya de palcos ¿No? Sí Todos los palcos que están disponibles Incluso en este lateral de aquí Nos salen distintos precios Porque hay varias ofertas Dos entradas Por ejemplo Si vais en pareja o tal 20 euros Sí Imagínate Si te coges este palco ¡Huela! Palcos de delante del todo ¿Valen? 947 714 dólares Vamos a ver Nosotros estuvimos Por un sitio de estos Como un 2D De cómo es el partido Mira Es el mismo sitio ¿No? Sí Aquí pone la hora Go to check Dos tickets Dos tickets Hacer el check-in Estaríamos comprando Dos entradas por 20 dólares Sí, 19 Sección 232 Filas 10 Boletos en los móviles O sea que te mandan un QR en el móvil Y lo puedes enseñar Garantía de compra protegida Donde debes enviar sus boletos Aquí pones tu dirección de correo electrónico Después aquí abajo El teléfono móvil Paga en cuotas Para pagarlo en cuotas Bueno A lo mejor si compras una entrada muy cara Para pagarlo en cuotas Número de tarjeta de crédito El nombre El apellido París Muy, muy fácil Comprar entradas Hay otros sitios ¿Vale? Para comprar las entradas Como Tickets Master Muchas empresas más Si te metes en Google Puedes buscar un gran etc ¿Vale? Esta aplicación es la única Que nos daba unos buenos precios ¿Vale? Porque a lo mejor Tickets Master Era muy caro Para nosotros es tarde Ya que lo compramos en octubre Y nosotros fuimos en enero Porque ya las entradas Están casi agotadas Donde nosotros estábamos Costó unos 28 o 30 dólares Y en otras aplicaciones Podrían costar como 50 dólares O 60 Depende de la aplicación que utilices Es más costoso o menos También hay gente ¿Vale? Youtubers, páginas web Hay unos códigos promocionales Que esto también ayuda A ahorrar un poco de dinero Y bueno Esa es nuestra experiencia Sobre cómo vivimos El partido de NBA Super guay Experiencia única O sea, cuando viajas Es experiencia única Siempre hagas lo que hagas Al final Sí Sabemos cómo es Ver un partido del NBA Tener la esencia de allí Sí, el deporte estrella NBA Pero bueno También está el béisbol El fútbol americano Que si volvemos a Nueva York Todas estas cosas aún Pues quedan por hacer Esto es americano Sí Si tenéis cualquier duda Estaremos encantados De responderlas Aquí debajo En comentarios Y si tienes la gran suerte De estar a punto De ir a Estados Unidos Disfrútalo Pásalo muy bien Nos vemos pronto Por ahí Por el canal Con algún que otro Blog más De Estados Unidos Ya llegamos a la recta Final de estos vídeos Así que ya sabes Si eres nuevo No olvides suscribirte Activar la campanilla Y como siempre Nos vemos en un próximo vídeo Y darle mucho like Y comenta Chao Fácil Para toda la Familia Dicen Weeey Vamos a buscar La Sony Que me han quitado Bueno Que me han guardado Antes de empezar el partido Vamos a ver si la encontramos Y la recuperamos Que nos han dado un ticket Guau Que guay ha estado El partido de básquet Ha estado muy guapo En este sitio de aquí Es donde hemos dejado la cámara Nos han dado este ticket De aquí Antes de entrar Gracias ¿Por qué no has tenido tuerte En la misma Sin tarjeta y sin nada